Hola a todas las personas que me siguen a nivel mundial, mi nombre es Francisco Javier Torres García, Brujo Pacto y Concurado de Colombia y actualmente estoy en este cementerio nuevamente extrayendo todos los materiales que ustedes necesitan, huesos y cráneos, para hacer esos trabajos que ustedes me están pidiendo, para hacer ese amarre de amor, ese trabajo de separación, ese trabajo de retorno, ese amarre sexual, ese avanzamiento, todas las protecciones y las limpias que yo estoy generando para todos ustedes, recordándoles nuevamente para que que me contacten, recuerden que mi número de teléfono única línea a nivel mundial es más 57, 314-633-2843, más 57, 314-633-2843, y aquí sigo con ustedes, extrayendo todo lo que están necesitando, todo lo que ustedes me pidan, yo lo cumplo, sin salirle con maricadas ni con cuentos raros, no se me van a explotar las velas, nunca se me ha explotado una vela, yo a ustedes no le voy a salir con pendejadas, que es que el trabajo se daño, que usted tiene una contra, que usted tiene un entierro, que a usted le están haciendo algo malo, si le están haciendo algo malo, yo hago la limpia y no le va a costar más, no tiene que ponerse usted a enviarme fotografías, mujer desnuda, ni videos desnuda, porque así no se trabaja, yo aquí, desde aquí, hago todo lo que usted está necesitando, ese cambio en su vida, yo lo voy a generar, yo lo voy a hacer, no se deje engañar más por esa gente que se está aprovechando de su necesidad, de esa gente que se está aprovechando de que usted quiere ese cambio en su vida y que lo único que están haciendo es sacarle una cantidad de dinero muy grande, ya es hora de que usted cambie su vida con una persona que tiene experiencia, que tiene conocimiento y que tiene las ganas y la forma de cambiar su vida para siempre, no se deje engañar más, por favor, contácteme ya, contácteme que yo tengo la solución para lo que usted está necesitando, para lo que lo aqueja, yo cambio su vida para siempre, ya es hora de que usted cambie, si usted sufre es porque quiere, aquí tiene un amigo, aquí tiene una persona que le va a ayudar en todo lo que usted está necesitando, ya es hora, ya es hora de que verdaderamente tenga la certeza de que aquí hay una persona que sin tapujos, sin mentiras, sin estafarlo, le va a cambiar su vida para siempre, contácteme, contácteme porque le juro de que su vida va a cambiar desde ese primer momento en el que usted me contacte y empecemos a trabajar, ya es hora de que usted pare de sufrir, ya es hora de que usted deje de sufrir, ya es hora de que usted cambie su vida, ya es hora de que esa persona regrese a su vida, ya es hora de que ese amor que tiene usted tanto tiempo guardado, ya es hora de que lo saque a flote, ya es hora de que se amarre de amor, tenga frutos, contácteme ya.